A diario malgastamos toneladas de comida con la que una persona se podría alimentar durante días. La mayoría de estos alimentos suelen acabar en la basura. Para poner fin a este problema, debemos comprar con cabeza. El segundo problema relacionado con la alimentación son los excesos de comida que se producen. Las industrias producen excesos de comida pensando en ganar dinero. Cada vez hay más hambre en el mundo. Una de cada nueve personas pasan hambre. Esto mayoritariamente está provocado a causa de la producción de alimentos pensada para un mercado global, en el que muchas personas son incapaces de adquirir y se quedan condenados a sufrir hambre.